Hola, me llamo Aida y bienvenidos a otro capítulo de Community Voices. Hoy con nosotros tenemos un invitado súper especial, el reggaetonero, productor, cantante de música trap, John Seta. Hola, saludos, mucho gusto. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Palabras de siempre. Para comenzar, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de tener un mes dedicado a la cultura latina? Siempre pienso que es algo muy importante, ya que la cultura latina es algo importante en la música y en muchas cosas más que influyen en, por lo menos en mi carrera y en nuestras vidas diarias. Es súper importante decir que nunca falte eso. Claro, y siempre es como que importante demostrar que hay tanta variedad en la cultura latina, ¿no? Somos de todas partes y tenemos mucho como que dar, pues. Es correcto. Obviamente, tú eres un hombre con mucha influencia en el reggaeton y la música trap latina. ¿Qué opinas tú sobre la gran popularidad e interés que han generado estos géneros a nivel mundial en los últimos años? ¿Y qué hace esto, en tu opinión, para impulsar a la cultura latina? Es algo muy especial lo que está pasando y ahora el mejor género latino de la música está comandando, como quien dice, las posiciones número uno de los números en las plataformas. Y ayuda mucho a todo el mundo porque la música es algo que ayuda y... Perdóname. No, no te preocupes. Repíteme la pregunta otra vez, por favor. No, que cómo, en tu opinión, impulsa la cultura latina a nivel mundial como que la popularidad de estos géneros. Es algo brutal en cuestión de la cultura, de música, en cualquier tipo de género, de lo que se haga, porque en actuación también tenemos mucha gente bien dura en la América Latina, ¿me entiendes? Y yo he ido a muchos países de por allá y eso es algo bien bonito. Siempre he aprendido la cultura de cada país y es bueno, ¿verdad? Porque seguimos dándonos a conocer en el mundo entero. Claro. En tu opinión, ¿cuáles son algunos de los conflictos o dificultades que afectan a Puerto Rico hoy en día en términos de la justicia social? ¿Y qué pueden hacer aliados que están viendo ahorita para poder ayudar a la gente en Puerto Rico o en situaciones de este tipo? Mira, últimamente en Puerto Rico lo que estamos viendo mucho y ha aumentado es la violencia doméstica hacia las mujeres. Se han visto un sinnúmero de casos y eventos muy tristes. Mis condolencias a todas esas familias, a todas esas personas que han perdido y están pasando por esa situación. Y eso es algo que está no solo en Puerto Rico mundialmente, pero ahora mismo, más que nunca en Puerto Rico, estoy viendo muchas noticias tristes de cosas que le están haciendo a las mujeres. Y es algo bien triste ver eso. Son casi siempre más, son sus esposos, son familiares de ellos. Y es algo triste, ¿verdad? Y hace falta más respeto hacia la mujer y poner y dejarle a un lado la violencia también. No solo a la mujer, con los hombres también, pero como que he visto muchos abusos hacia la mujer últimamente. Ok, ¿y qué podemos hacer nosotros que estamos como que a la distancia para ayudar? ¿Hay algo en particular, una organización o algo que...? De verdad, siempre, yo no estoy muy empapado de esas cosas, de si hay una organización o hay un algo que represente, pero sí, yo pienso que debería de haber un... Entonces, esas mujeres que están pasando por esas cosas deberían de abrirla, ¿verdad? Dejarlo saber y no aguantar nada de nadie que no, ellas no merecen nada, nadie, ninguna mujer, por más que cometan errores, no merecen ser... Que las asesinen o que las golpeen, ¿no entiendes? Y caiga violencia. Somos humanos, cometemos errores y de la mejor manera que se puede resolver, todo tiene su solución. Pero, nada, es algo bien complicado, ¿me entiendes? Hace falta mucha más salud mental para las personas que están pasando por ese proceso, es algo bien triste. De verdad que hay que... Yo estoy llorando mucho, creo yo mucho en Dios y estamos... Las personas que estamos viendo eso, estamos ayudando a que eso se controle. Claro, no, y como dices, es un tema que en realidad se debería de escuchar hablar más, mucho más, se debería de elevar más en los medios y hablar más al respecto porque en realidad siento que muchas veces en las cosas que pasan en países latinos me parece que no lo documentan tanto, ¿sabes? Es correcto. También sé que en Puerto Rico el alivio entre huracanes y tormentas tropicales ha sido históricamente muy terrible en realidad y creó muchos conflictos continuos para la isla y en especial para la juventud puertorriqueña. ¿Qué se puede hacer para ayudar al respecto? Mira, pues de verdad, Puerto Rico ha recibido muchas ayudas después del huracán María y fue algo bien fuerte. Yo estuve pasando el huracán María, yo lo pasé en Puerto Rico ayudando a mis viejos y pues lo que necesitamos es que los del gobierno y la gente del gobierno dejen la robajera, brother, y usen los chavos que le dan la gente más que eso, ¿verdad? Igual que en todos los países. Necesitamos gente que ame el país, a su gente de verdad y no estén por los chavos en sus posiciones, ¿me entiendes? Porque a ellos le pagan todo. Ese es el mayor problema. Si Puerto Rico tuviera gente real, buena, bondadosa, con que de verdad quiere echarle al que arma el país, estas cosas no estuvieran así, las cosas fueran más rápido, no hubiera una crisis económica como la hay, porque ahora mismo la hay, ¿me entiendes? Y eso es lo que tiene que pasar ya, punto. Ya basta de la corrupción política, eso es lo que tiene a todo el país afectado y todos muchos países más que los han llevado hasta la banca rota por sus beneficios y pensar en ellos y en su familia y no piensan en el pueblo, ¿me entiendes? Pero esos son otros 20. A mí no me gusta mucho hablar de estas cosas porque yo soy bien callado. Yo no estaba enviando entrevistas, pero como me dijeron que esto era algo así positivo para, pues, se las brindé a ustedes, pero, y no me gusta hablar de estas cosas, pero pienso que eso es lo que hace falta en todos los gobiernos del mundo. Claro, no, sí, te entiendo. También yo soy de Venezuela, te entiendo completamente. Tú sabes. Sí. Está acá, está brutal. Y también entiendo como que la pasión que sale al respecto, porque es difícil como que, es difícil no apasionarse uno por la justicia en su país. Hoy estamos nosotros donando en tu nombre a una organización llamada Rayito de Esperanza que hizo que escogieras esta organización y puedes contarnos un poco sobre el trabajo que hacen. Mira, pues, Rayito de Esperanza es una organización que está en Puerto Rico y ayuda a pacientes de cáncer y tuve, ya he donado y tengo confianza con ellos y he visto sus facilidades y he visto las cosas que ellos hacen, cómo ayudan a la gente, a los niños y a todas esas personas que están en esa enfermedad y confío mucho en su trabajo y en las cosas que hacen, ¿me entiendes? Ellos son bien buenos, yo lo he visto. He visto sus facilidades, las cosas, tienen muchas cosas, tienen un sinnúmero de cosas para niños, para jóvenes, para adultos, tienen de todo, ¿me entiendes? Y es algo súper cool, me encanta, me encanta lo que ellos hacen, Rayito de Esperanza. Claro, no, me encanta y me encanta apoyar a una organización que trabaja en ese tipo de cosas. Pues nada, ayudando a los niños y a instituciones así complicadas. Pues no, eso es todo lo que yo tengo para ti. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a ti, Aida. Me encanta tu humildad. Dios te bendiga. Ay, gracias, amén, igualmente. Pues nada, hasta la próxima, estaremos hablando. Gracias, muchas bendiciones. Gracias, amén, igual. Bye. Bye.